Para mí, desde alguna perspectiva, va a ser un cierto homenaje a su figura. Yo agradezco mucho que haya estado durante toda la pandemia muy preocupado y pendiente del trabajo que hemos hecho. Con mucha discreción, con una infinita discreción. Y, por tanto, tiene todo mi apoyo. En estos momentos, más. Porque lo que no comparto, en lo que no estoy de acuerdo, es que las instituciones del Estado tengan que quedarse solas defendiéndose a sí mismas en momentos de dificultad. Las leyes se rubrican por el jefe del Estado. Las sentencias y los fallos judiciales se firman en nombre del Rey. Y los nombramientos, incluidos los de los gobiernos, los firma el jefe del Estado. No prejuzgo la fórmula de la jefatura del Estado. Lo que digo es que todas las instituciones tienen que participar en la defensa de todas las instituciones del sistema. Lo contrario, literalmente, nos lleva a un sálvese quien pueda. Y algunos tenemos más responsabilidad. Los que encabezamos comunidades autónomas, que somos parte del Estado. Soy el representante ordinario del jefe del Estado en esta comunidad autónoma. Y, por tanto, me tomo a pecho la defensa de la corona.